La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga. Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Tito 3.3 Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de conscupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y en 1 Timoteo 1.15 Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La reflexión de hoy se titula Ese vacío infinito en lo profundo de mi corazón. Este es el testimonio de Guillermo. Crecí en una familia feliz pero atea. Siempre fui un niño travieso, provocador, rebelde. Cuando mi abuelo murió, yo todavía era un niño, pero súbitamente tomé conciencia de que la vida tenía un final y sentí mucho miedo. A mis 11 años, fui de vacaciones a un campamento cristiano. Allí descubrí personas diferentes a las demás, quienes me amaban a pesar de mis defectos. Ellas me hablaron de Jesús por primera vez. Me dijeron que Él me amaba y tenía el poder para liberarme del temor a la muerte. Varias veces volví a aquel campamento cristiano. Pero cuando tenía 17 años, decidí romper con todo eso. Pasaron muchos años, marcados por la violencia, la decadencia e incluso la cárcel. Entonces me di cuenta de que mi vida era un fracaso por haber rechazado a Dios. Reconocí cuánto había herido a mis padres y a mi hermana debido a mi conducta. Pero también acepté que fue por mí que Jesús dio su vida y soportó tantos sufrimientos. Luego Dios me liberó de la droga y del tabaco. Empezó en mí una obra de transformación que aún continúa. Pedir perdón a mis padres y a mi hermana se volvió una necesidad y ellos me perdonaron a mí, que les había hecho tanto daño. Pude encontrar un trabajo, tener verdaderos amigos y casarme. Cuán grande es la bondad de Dios. Mi oración es que usted también pueda encontrar a Jesús, quien dio su vida por usted y por mí. La Buena Semilla 2020 Meditaciones cotidianas Suscríbase a este canal para que cada día pueda disfrutar de un texto bíblico y una corta meditación que le acompañarán en su jornada. Dios le bendiga.